La actriz se deja de amor, más poder de más paredes Y con vos, patatas sin parar, las ganas de guerra no se me han dejado La lluvia, la reina y el carasol, carasol campeón amigo el pueblo Carasol es el único mejor, carasol y bolígrafos El pato ha sido la opinión, el abuso a los que va a la dos Mataría la legión de honor, por María Guadalajara un perro, por María Guadalajara un perro